¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a esto que es TurboFostone, yo soy Chad y les doy la bienvenida otra vez a una nueva serie de juegos de Stranger Things, pero hoy tenemos una invitada muy especial, la más especial que va a tener este canal, ella es Heidi, a la cual yo le digo mi amor, ella es mi novia. Hola, es un placer estar aquí grabando esta serie, que va a estar súper genial, nos vamos a divertir muchísimo. ¿Y por qué ella está aquí? Porque ella es una experta en la temporada, bueno, en todas las temporadas de Stranger Things, digamos, las vimos juntos, pero yo tengo una memoria de Chorlito y no me acuerdo de las cosas, así que ella va a ser aquí fundamental para que nos ayude a pasar el juego, ¿verdad? Prácticamente es una guía viviente. Claro, voy a ser yo aquí. Llegas tarde de nuevo, dice Lucas, déjame adivinar, ¿estás ocupado besando a Once? ¡Ay, qué chismos! Está celoso, está celoso, pero no queremos perder la apertura, sí, ya, 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 vamos, vamos a ver cómo está esta onda. Aquí quien no ha visto la serie va, se va a espolear. ¡Ah, cierto! ¡Qué bueno que me acordaste! ¡Spoiler alert! Aquí para, ah, mira, hay unas moneditas. Ah, para quien no ha visto la chingada temporada 3, pues vayan a verla, porque este, pues esta onda trata totalmente de la temporada 3, así que no me estoy fregando con que, wey, no la he visto, o cosas así, porque, o sea, advertidos están, incluso el título va a estar, así es que, por favor, a llorar a otro lado, porque vamos a fubar. El centro comercial están, creo, siempre está muy concurrido, no, sí, se nota, está hasta la madre. Déjame ir por esa bolsa, por esta. Mira, la fila para la película sale por la puerta. A esta velocidad nos perderemos de la función, ¿qué debemos hacer? Ah, es la del primer capítulo, cuando entran al cine, ¿no? Hay que activar la arma contra incendios, que es cierto, entonces, ¿por qué me ponen opciones si de todas maneras van a hacer lo que se les antoje y les hinche un moreno huevo? Vamos a destruir bolsas, ok, pues sí, no puedo pasarse, supongo, por aquí, no es por ahí, tenemos que, ¿qué, qué dijeron? ¿A dónde tenemos que ir? Tienes que entrar al cine, ¿no? A ver, no, espérate. Sí, tienes que hablar con ellos. A ver, si quieres ver la película, hagan fila, sí, 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 a ver, tú, tú, no, tú, a la fila, amigo. Chinga, pues no me quiero meter, te estoy preguntando qué tengo que hacer, viejo bobo. A ver, vamos, ah, tenemos que ir aquí, a ver, échale. Ya llegamos, tenemos que hablar con alguien, algo así, dijeron. Ahí está, está mal, ¿por qué? Ah, qué linda fuente, pues. No, pues sí, ya lleva tres horas ahí el güey. Ah, ya sé a dónde vamos. Pero voy a romper bolsas primero. ¿Cómo se llama este subutín? Este, eh, Pepe. Lo mal es que no nos acordamos. Y yo te traigo aquí, de guía espiritual para el juego. Soy tu guía, más no te voy a decir tolo. No enciclopedia, ¿va? No, exactamente. Está bien, está bien, está bien, vamos a... Ahorita nos van a decir su nombre de fuerzas. Venga, mira, vamos con... ¿Ella es la chica o es él? Eh... A ver, vamos a ver. Es la chica, Robin. Es la chica, Robin. ¿Van a comprar algo o qué? Ahí. Pues, no, llámale a mi chavo, por favor. Que si van a comprar algo. Ya les dije que... Ahí está mi amigo, mi hermano. Mira, ahí está la niñita. No me importó, aplastando helados. La verdad se rifó mucho la niñita en... Ah, eso es lo que vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, es cierto. A ver. ¿Por qué estás tan apurados? Ay, no, juguete en oferta o qué. Cállate, quítate. Nadie te dijo. Eh, vete a dormir. Vale. No es hora de que te calles. Ja, ja. Chama, cababosa. Vamos a ver. Ah, Steve. Steve, 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 Steve. Se llama mi amigo. Mi buen amigo, Steve. Steve, el que ven de helados. Pero fíjate, Steve fue un personaje muy chido en las temporadas anteriores, ¿sabes? Así donde, no es que mató como mil perros. Sí. Tuvo así... Y era malo, o sea, el giro que dio a su personaje. Bueno, no era malo. Ajá, sí. Era como... Era un biche mamón nada más. No fue lo que. Ve ahorita. Creí que éramos amigos. Lo somos, pero perdí las llaves de los pasillos. Ay, qué escusa tan más fea. ¿Cuánto que están? Ahí están. Ahí están. Que no las pinches, ¿ves? Mira. Mira. Tú. Las llaves. Carajo. Carajo. Tengo que hacer todo por ti, amigo. Dame las llaves. Sí, sí. Vamos a romper sus cajas, nada más por maldad. Todo. Vámonos. Seguimos rompiendo cajas. Espera, espera, espera. Vamos a ver. Eso. Todo. Todo lo que se pueda romper. ¿Qué tal si esconde algo más importante? Sí, claro. No lo abriste por acá. Bueno. ¿Qué onda? A ver, dime. Ya te encontré tus chingadas llaves. Sí. ¿Qué tienes? Por favor, mi amigo. Sí te encargo, ¿no? Porque ahorita van a ver por qué queremos entrar. El buen Steve. De este lado. Steve se está haciendo huella. Ya todavía no está trabajando. Vámonos. Ahí había una cajita como de... A ver, espérate, espérate. No. Había una cajita como encerrada con barrotes. Pues quién sabe, ¿va? Vamos a ver. Está todo muy misterioso aquí. O sea, ¿ya llegaron con los rusos y todo? Se ve feo. No, no, todavía no. ¿Y ese qué? Porque quieren entrar al cine estos huevones. Nada más. Ay, güey. Vamos, más cajas, más cajas. Esa electricidad del ascensor no funcionará. No importa, yo vine por las cajas. Estoy mil por ciento seguro que en una caja va a haber algo bueno. A ver. Pues destruye todas. Ahí. Esas no sirven. Bueno, no las puedo destruirme. Wow. Venga, a ver, dime. Iván. ¿Hay un Iván en el juego? Digo, en la serie. En la serie, no. Que yo recuerde, no. No me acuerdo de los nombres, la verdad. Este es el buen Iván, entonces. A ver. El disyuntor está pagado. No puede ayudarnos. Chinga. Pues que no, pues. Puede ayudarnos. Por fin, ¿no? Maldita gente en los videojuegos. No puede hacer algo por caridad. Siempre tienen que pedirte algo a huevo. Es que Mike, ahí es el chido. Eliminen a las ratas. Ah, guácala, pero no tenemos opción. Ya, ya. Sí, 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 sí. A ver. Ven tú, mijo. Mi buen Luquitas. Porque es el que los puede matar de lejos. Porque qué pinche asquito darles un... Sí. Un este. ¡Ay! Uy, güey, se me acercó. ¿Y te acuerdas de la serie cómo explotaban? Qué asco. Ah, o sea, desde aquí ya las ratas están bien asquerosas, ¿no? Sí. Órale, órale. Vamos por dinero. La vamos con él para matar cajas. Malditas cajas. Es que deben de tener algo a huevo. Si no, ¿por qué se pueden destruir? Dime. No hay burst. Solo hay burst. Solo hay burst. ¿Qué es burst? Huele a carne estrogonoff. O sea, este es el departamento. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ay, güey! Es que pinches ratas, ¿no vieron lo que hacen en la chingada serie? Bueno, ya lo verán. Si no lo vieron y están aquí por necios, ya lo verán. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a abrir más puertas. Ven tú. Tú que los puedes matar de lejos. Ahí. Pero, espérate. No atraviesa paredes. Eso. Siento que aquí hay una escondida. Oye, ese es mi trabajo. Ahí voy. Y ahí está el de... El... El... El botón para darles. Ajá. ¿Es este? A ver. Requiere habilidades de hackeo. No es ese. Perdóname, perdóname. Fiche, don hacker, caramba. No sabía. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Creo que me mordió. Elimina a la última rata. ¿Dónde está? A ver. Restruyendo cajas. Ahorita que en una chingada caja me salgan unas ratas y voy a... Voy a gritar. A ver, a ver. Ah, está en este otro cuarto. Espérame. Ahorita vengo. Espérame, Iván. Todavía no tengo acá las cosas. A ver, a ver. Rata, rata. No, no hay nada. Está escondida esta cabrona, ¿va? Tengo un chingo de miedo. Ay, espérate, espérate, espérate. No te va a salir nada. No, ¿cómo no? Si son las chingas ratas en traicioneras. A ver, a ver. Ay, ay, ahí sonó algo, ahí sonó algo. A ver, a ver. Ya, Lucas, acércate. ¡Ay, ay, ay! Es dinero, es dinero. Puchas ratas. A ver tú, ven acá. Ay, va a estar en el último. Ay. Que no hay nada. Pinche rata. ¡Mira acá! Ah, cabrón. ¿Y la rata? O sea, ¿la maté ya? A ver. Pues creo que sí, güey. Que sí. Ah, no, también no. Listo, necesitamos una ducha. Sí, mira, la maté. ¿Quién sabe cuándo? Yo creo que estaba en la basura y no me di cuenta. Cuidado, los otros trabajos son menos... Buen pedo que iba. A ver. Muy bueno. Maki. Wazowski. Mira, tengo una Coca-Cola. Ahí en esa puertita, ¿no? Voy, 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 voy. Esto es que es un pinche transportador o qué carajo. Con W. Sí, sí, sí. Pero que tengo... Ah, ájale, ájale. Ah, va, va. ¿Ya agarro eso? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ahora dejo a este guay aquí. Y ahora tú, ven para acá. Eso es bueno, ver todavía esos rompecabezas de antes. Y así es como dos niños repararon un elevador de un centro comercial de los que ellos no tenían por qué ni chingadas obligación de arreglarlo. Ya ni el trabajador, o sea, el trabajador no hizo nada. Oye, ey, ey. Ah, no manches. Yo pensé que ya me había encerrado como rata. Lo querías dejar adentro. Como rata me encerraron. No sé. Me encanta cómo entras en pánico. Es que me siente feo. A ver, ¿qué es esto? Nada, nada. A ver. ¿Hay dinero? Vamos. Y todo esto lo hacemos para entrar gratis al chingado cine, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, demonios. Ese tipo luego presiona la pared. Ah, demonios. Le apreté muy rápido y no vi qué tenía que hacer. Lo hiciste. No puede ser. Voy a entrar. Ah, demonios. No sé qué hacer. Ah, no puede ser. Voy a entrar. Ay, 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 ay. Espérate, espérate. ¿Pero por qué son tan agresivos? A ver. Necesito habilidades de hackeo, voy a decir. ¿Quién hackea? ¿Quién tiene 11 años y hackea? ¡Corre! 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 Eso. Eso. Lo encerramos como puerco. Vámonos. Ay, ay. Ratas. Ratas. Ah, ah. Me bajaron. Ah, otra puta. Con che madre, cabronas. O sea, voy a salir con rabia para ir a ver una chingada película. ¿Todo por no querer pagar? Pues es que pagar es de losers. A ver, ¿qué dice? ¿Quieres probar una hipótesis? Estudia los dos afiches más grandes. Creo que debemos prepararnos. Digo, pararnos sobre dos placas del mismo tiempo. No sé leer, ya se pueden dar cuenta. Entonces, en este y en este porque dijo que en los dos chingados afiches. Y después no pasa nada. No, no. Ok, entonces en este. Y, ah, los más grandes. ¿Por qué chingados no lees? Bien, carajo. No, tú ven acá, amigo. Los grandes, los grandes. Ahí está. Unos. ¿Viste unas ratas? No. Yo sí las vi. Tengo un chingo de mierda. Tú, entra, Leroy, ratas. ¿Cómo no? Me quieres trolear. ¿Ya viste? Oh, rayos. ¿Qué? ¿Soy pinche intendente de esta madre o qué? Tengo que conectar todo. Pero quieres. ¿Quieren entrar a ver la película? Pero pues tengo que conectar la electricidad. Al rato decir, bárrele aquí. No seas gacho, ¿no? Chingaopón. Aquí se me desconectó una llave, güey. Hazle, ¿no? Porfa, gracias. Chinguen. Así está esta parte. Bueno, bueno, malditas. Esta parte falta que la atrapen. Rífate. Y te daré la llave. Pichos chistosos, ¿no? A ver, a ver. Atra a pinche rata. Desde aquí te... ¡Ay, ay! ¡No, espérate, espérate! ¡Corre, corre, corre! Eso, pinche Mikey. Eso es todo, carajo. Listo. Ahí está la electricidad, mira. Eso es todo. Eso es todo. Todo lo que tuvieron que pasar... ¡Uy, güey! A ver, ¿qué hay ahí? ¿Esto la electricidad al cine? Pues no sé, supongo. Vente canal. A ver, ese güey... ¿Lo tenemos que madrear? Señor. Señor. Guárdame esta piedra. ¿A poco lo van a matar? ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Ajá! ¡Demonios! ¿Asesinamos a alguien? Lo desaparecieron. ¿Asesinamos a alguien por no querer pagar? Una entrada al cine, cabrón. ¡Qué mala onda! Ah, bueno, ya aquí yo hubo asesinatos previos. Y ya nos salvamos porque ya nadie iba a preguntar. Así es que yo agarro el dinero del difuntito. ¡Rayos! ¡No inventes! ¡No inventes! A ver, aquí ha de estar las ratas, mis archi-enamigas. ¡Ándele desde lejos! Siento que ahí va a salir algo. ¡Algo grande! ¡Oh, me quedé con su alma de rata, viste! ¡Pero, pero, pero, pero! Quiero otra alma de rata. ¡No, alma, alma! ¡No, arma! ¡Agárrala, agárrala! ¡Cuidado! ¡Gracias de rata! ¡Ábrele, ábrele esta, carnal! ¡Bien! Entonces, ¿viste? Este Iván guarda su azúcar, pero con recelo. ¿Viste? Es una madre antibalas, prácticamente. Como me gustó más este Lucas, porque ataca de lejos, porque las ratas me dan un chingo de asco. Aparte, yo vi la serie, a mí no me van a hacer güey. Aquí todos mueren por las putas ratas. Se infectan. Se les pudre el sed. ¡Ay, cabrón! ¿Tú quién eres? Voy a hablar contigo, huele madre. ¡Cuidado! Un contenedor de salsa de tomate, perdí. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, regresamos a ser asesinos. Esto era salsa de tomate. Así que se encuentran un cuerpo. Se ve súper horrible ahí, eso. Se encuentran el cuerpo de un ruso por ahí tirado. Este... Pues, perdón, ¿no? Era salsa de tomate. Este... Qué chistosos, ¿eh? Qué chistosos. Aquí están limpiando. Vamos a ver. No hay nada. O sea, están los refrigeradores. Los tienes que asaltar también. Pues ya, me chinganas un cambiecillo, ¿no? Que tienen ahí. Asesinas y robas. Todo por sea, por ver, volver al futuro 2. Porque si no... No manches. Eso era salsa de tomate. Esto no. Esto era del sujetín que estaba aquí. Se llamaba... Este... Smyrhoff. Ah, no, ese era el otro güey. A ver, vamos, vamos. Vaya. Ahora ve la película. Ahora. ¡Ah! Qué huevotes, ¿no? Ya llegué. Y me apagan toda la luz. Y yo los prendí. Yo puse los chingados interruptores, ¿sí o no? Pues sí. Ah, rayos. Querías todo gratis, pero tenía que haber. Ahí es cuando se apaga la luz y cuando... Ay, Diosito lindo. Qué lindo. ¿Qué hacemos el resto del verano? Tranquilo, nada más se fue la luz. ¿Me copias, Susi? ¡Ay, qué bonito! Es como el capítulo. De la serie original. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el siguiente... El siguiente capítulo. Despide de amor por este capítulo, nada más. Claro, nos vemos. Estamos viéndonos aquí en los próximos capítulos. ¿Y tú quién eres? Heidi. Yo soy Chad, esto es TurboFoston. Suscríbanse, denle like, comenten. Y todas esas cosas que se hacen en el YouTube. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.